La de Cambronero ha sido afectada por las fuertes lluvias. Los estudiantes de la escuela La Colina del Limón tuvieron que dejar de recibir lecciones este lunes. ¿Se imagina que tuviéramos la plata para invertir en escuelas, vías férreas, puentes y carreteras? Pues le tenemos una gran noticia. Hace unos días, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó prestarle a Costa Rica 700 millones de dólares para reconstruir 2,500 infraestructuras en todo el país. Finalmente, podremos atender la emergencia en infraestructura pública, beneficiando a millones de costarricenses. Qué tirada con esta situación ya a mí me parece que es inaceptable. A ver, don Alejandro, nosotros decimos que los problemas son para arreglarlos. ¿En qué puede invertir usted 700 millones de dólares para solucionar estas cosas que nos acaban de enseñar? Señor presidente, podemos invertir en más de 2,000 infraestructuras. Y muy importante, también le podemos dar contenido a los decretos de emergencia que nosotros como ejecutivo declaramos en este 2022. Y dejar así de poner en riesgo la vida de muchos costarricenses, señor presidente. Entonces, doña Natalia, es obvio que esto urge. ¿Qué hay que hacer para empezar a invertir, para proteger a los costarricenses, mejorar la infraestructura, reparar lo que ya se nos dañó? Bueno, presidente, vamos a presentar este proyecto en la Asamblea Legislativa en enero. Yo estoy absolutamente convencida que los señores diputados están conscientes de la importancia y de la urgencia de la aprobación de este proyecto. Porque es una necesidad para el país, son décadas de abandono, el país lo requiere y sé que lo van a apoyar unánimemente. Vamos a poder invertir en puentes, vamos a poder invertir en infraestructura férrea, vamos a poder mejorar las infraestructuras, tanto en el sector atlántico como en la parte de la gama. Nos permitirán invertir en la seguridad de 12,500 estudiantes que acuden a 38 centros educativos bajo un riesgo minente en las 7 provincias del país. Nos va a permitir atender alrededor de los 90 puentes más críticos en el país. Vamos a lograr construir más de 2,192 soluciones de vivienda. Por eso pongámonos a trabajar, a decidir y a mejorar para que la próxima generación y esta misma viva en un país mejor.